Muy buenas tardes a todos. Me encuentro feliz de estar aquí y me encuentro feliz de estar en mi tierra. Además, como muchos de ustedes saben, yo soy una defensora acérrima del sistema de las cajas de compensación familiar. Me parece que es magnífico y que es la única manera como los trabajadores han podido realmente cambiar su nivel de vida. Doctora Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior. Señora Diana Patricia Fajardo, Magistrado de la Corte Constitucional. Señor Pedrito Pereira, Alcalde de Cartagena. Señor Angelino Garzón, Expresidente de la República y mi gran amigo. Señor Ernesto Herrera, Presidente de la Junta Directiva de Azocajas. Señora Adriana Guillén, Presidente Ejecutiva de Azocajas. Funcionarios del Gobierno Nacional que nos acompañan. Señor Edgar Romaya, Excontralor General de la República. Señor Alejandro Gaviria, Exministro de Salud. Señor Diego Molano, Exministro de TICS. Honorables congresistas que hoy nos acompañan. Señor Julio Roberto Gómez, Presidente de la CGT. Señor José Diógenes Orjuela, es el nuevo Presidente de la CUT. Señor Luis Miguel Morantes, Presidente de la CTC. A todos los directores de la Caja de Compensación Familiar que hoy nos acompañan. A los consejeros, a los conferencistas nacionales y extranjeros y a los representantes de los medios de comunicación. Para el Gobierno, las cajas de compensación son una prioridad en este Gobierno. Por lo que representan, por lo que significa la redistribución del ingreso y la naturaleza solidaria que tienen. Eso es un mensaje importantísimo para este país. Creo que la labor de las cajas de compensación se debería casi que multiplicar en cada uno de nosotros. Tener ese afán de lograr mejor calidad de vida y bienestar para nuestros trabajadores. Quiero empezar contándoles un poquito del Ministerio del Trabajo. La importancia del Ministerio del Trabajo en este Gobierno, ¿en qué consiste? Primero, queremos que el sector trabajo sea promotor de la generación de empleo. Es lo que más nos interesa en este momento, la generación de empleo. Segundo, para nosotros en este Gobierno es importantísimo el diálogo social y el tripartismo. Es decir, que Gobierno, empresarios y trabajadores armónicamente se reúnan y decidan cualquier inquietud o cualquier problema que se les presente. Por eso, hemos decidido citar la Comisión de Concentración de Normas Laborales y Salariales todos los meses, de tal manera que en el mes de diciembre, como siempre, ellos negocien el salario y el resto del año lo tengan para intercambiar inquietudes, a ver cómo va el tema laboral, qué necesitan, qué les molesta. En fin, porque Colombia tiene que comenzar a encontrar otra forma de concertar y de conseguir y solucionar sus problemas. Estamos haciendo este intento, creemos en él y sabemos que a los colombianos les interesa mucho llegar a las soluciones de forma concertada. Tenemos la obligación de proteger todos los derechos fundamentales de los trabajadores. Por eso nos afecta tanto el tema de la informalidad, porque una informalidad como la que hay en Colombia, nacional del 60% y una rural del 85%, realmente son cifras cosas que llaman la atención. El sector trabajo tiene que estar al servicio de la gente. Por eso siempre me he preguntado por qué, por qué a veces el Ministerio de Trabajo pareciera no tener la importancia que tiene. Si es el Ministerio que realmente maneja la fuerza laboral, es el que maneja los que trabajan, los que emplean. Entonces, estamos tratando de darle una mejor imagen también al Ministerio. Nosotros en el Ministerio tenemos algunos programas que deben cerrar las brechas, como es el Estado joven. Es decir, en el Estado se deben contratar aprendices por un lado para que ojalá se queden enganchados en el Estado. Y lo que hemos propuesto en este gobierno es que los aprendices solos no bastan, que tienen que emplear a muchachos jóvenes. Si tenemos la capacidad de nombrar otras personas, pues tenemos la capacidad de nombrar a personas jóvenes y que comiencen su vida laboral dentro del Estado. Porque además el gobierno debe ser quien primero dé ejemplo. No le puede uno decir a los empresarios que contraten y el Estado no hace nada. Creemos que ayuda mucho a movilizar el desempleo juvenil, el tema del gobierno llevándose a muchachos jóvenes a trabajar en él. Los 40.000 primeros empleos, ustedes saben, es un programa de las cajas, es un programa excelente. Pero yo les quiero decir, los 56.000 empleos creados no es suficiente. No nos alcanza. Tenemos que ver cómo hacemos una revisión y hacemos un esfuerzo más grande para generar mucho más empleo. Porque 56.000 empleos en una juventud que tiene 17% de desempleo no nos alcanza. Entonces ese es un tema que tenemos que revisar. El tema Transformate, que también es una formación técnico-laboral para las víctimas del conflicto armado. Este tema es un tema delicado. Lo estamos tratando de mejorar y de acoplar porque esto tiene también una deserción muy alta por la situación emocional que tienen las víctimas. Entonces estamos viendo a ver cómo les metemos competencias blandas a todo el tema de la formación. Bueno, este es el sector trabajo. El Ministerio de Trabajo, el SENA, Colpensiones, Servicio de Empleo, la Superintendencia de Subsidio Familiar, las Organizaciones Solidarias y Colombia Mayor. Como ustedes pueden ver, es un amplio espectro de todo lo que representa el trabajo en el país. Está todo concentrado allí y queremos, en el Ministerio, tratar de recoger otra vez el sector trabajo y que no esté tan disperso porque la unión hace la fuerza. Entonces en eso estamos ahora mismo. Bueno, la situación del empleo y la seguridad social. Afiliados a los diferentes sistemas de seguridad social hay 10.9 millones en pensiones, pero quiero decirles, los que cotizan mensualmente son 8.7. El resto que ustedes ven ahí son personas que al menos han cotizado una vez en seis meses. Y hay el resto de los 22.600.000 trabajadores están en la informalidad, lo cual también nos hace preguntarnos qué tipo de adultos vamos a tener nosotros cuando hoy no tienen ningún tipo de protección. Bueno, en riesgos laborales hay 10 millones y medio, la caja de compensación tiene 9.700.000 afiliados y quiero hablarles también del tema de lo que es ya la generación de empleo como tal y la seguridad social y ver cómo el gobierno ha comenzado a proteger unos sectores de la población que están realmente abandonados a su suerte. Por eso el programa de Colombia Mayor para nosotros ha sido clave, porque hoy en día cubre a 2.400.000 adultos mayores, pero queda casi un millón sin cubrir. El gobierno tiene el propósito de hacer el pago mensual, aumentar la cobertura y aumentar en la medida que se pueda el valor de la cuota. Porque ustedes comprenderán que una cuota que oscila entre 20.000 pesos y 75.000 pesos deja mucho que desear cuando la persona recibe nada más 20.000 pesos al mes. Tenemos el subsidio de aporte a las pensiones, ese es el tema del sector público, Colpuerto, Ferrocarriles, todas esas empresas que se acabaron y que tienen pensionados. Entonces nosotros tenemos la obligación de pasarle las pensiones a ellos. El fondo Emprender, que hay que darle mucho más fuerza. Los colombianos son muy creativos, los colombianos tienen capacidad de generar empresas, pero hay un punto importante y es que hay que hacerle seguimiento. Si uno no le hace seguimiento a las personas que forman empresas, las empresas se acaban. O sea, montar la empresa no es lo único. Hay que hacerle seguimiento y estamos en el proceso de mejorar ese tema. Los beneficios económicos periódicos que son esos beneficios o ese ahorro que hacen algunas personas que no alcanzan a tener la pensión porque tienen o un salario debajo del mínimo o simplemente casi que no tienen salario. Entonces la idea es que ellos en el futuro puedan tener algo mensualmente que los ayude. ¿Qué problema tenemos con eso? Que tenemos 1.017.000 vinculados y resulta que solamente aportan como 400.000. O sea, que es un sistema que igual que al de pensiones está en la cuerda floja porque no hay manera hoy de realmente pagar y cumplir con tanto las pensiones como con los BEPS dentro de un tiempito. Quería yo hablarles un poco de lo que hemos hecho en el Ministerio en estos 100 días. Lo primero es que en el Ministerio, o Colombia no tiene una política pública de empleo, estamos construyéndola. Porque creemos que el país necesita una política de Estado para el empleo como cualquier otra política. es igual de importante. Tenemos el tema de la reunión mensual de la Comisión de Concertación, como les dije. La firma del Pacto por el Trabajo Decente también fue muy importante para nosotros porque fue un tripartismo, diálogo social, firmando un pacto que dice podemos trabajar juntos protegiendo los derechos de los trabajadores y protegiendo la productividad y competitividad de las empresas. Yo creo que eso es un paso adelante. Consideramos que, aunque algunos piensan que es simbólico, el mensaje es importante. Podemos hacer las cosas con diálogo social y luchar para la generación de empleo. La inspección, ustedes saben que los inspectores son las personas que hacen infección, vigilancia y control en las empresas. Sobre eso hay muchas dudas y hay muchos temas que arreglar. Pero por lo pronto lo que hemos hecho es que montamos un sistema de inspección móvil que va entre los pueblos. Son varios carros que tenemos que van a varios pueblos de tal manera que las personas de cada municipio puedan acceder, acercarse o denunciar o preguntar por sus derechos, que muchas veces en estos municipios no saben ni de lo uno ni de lo otro. Pusimos ya en marcha una ventanilla única de trámites porque parte del problema de este país para los empresarios es tanto papeleo. cuánto tiempo de una empresa se va en papeleo, en papeleo y se repite y vuelve y se repite. Eliminamos 20 trámites de tal manera que las personas que accedan al servicio son 20 trámites menos y queremos seguir, estamos elaborando otras ventanillas únicas para otras partes del ministerio. Yo creo que esto es una gran ayuda para el público en general, para los ciudadanos. Hicimos la ruta única técnica de empleo para los extranjeros en Colombia y en este momento se hizo pensando en los venezolanos. Hoy en día vamos a llegar ya a un millón de venezolanos antes de diciembre de los cuales hoy hay 360.000 que no están formalizados, no tienen identidad, lo cual es un problema muy grave, porque ellos no trajeron ni pasaporte, ni cédula, ni nada que los pueda identificar. Entonces, los que hoy en día están regularizados pueden trabajar formalmente al mismo nivel y en la misma competencia de nuestros trabajadores colombianos. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos empresarios a quienes también les he hecho un llamado en el sentido que no pueden desplazar al trabajar colombiano para contratar a un venezolano por una tercera parte del salario y sin ninguna protección. Eso es un abuso, tanto con el trabajador colombiano como con el venezolano, porque nosotros estamos dispuestos a ayudar a los venezolanos, pero nuestros trabajadores son nuestros trabajadores y es nuestra misión defenderlos, sus derechos y que no pierdan su empleo. Vamos a crear una ruta de tal manera que hay una bolsa regional, porque tenemos que meter a los países, una bolsa regional para que podamos intercambiar vacantes y oferta, porque hoy no está tan fácil. Entonces, los demás países van a colaborar tratando de intercambiar personas. A los que no tienen identificación, 360.000, hemos decidido darles un número, un número social, de tal manera que ellos puedan trabajar, tener pensión y salud con ese número, porque el tema de probar la identidad, según tengo entendido, no es una cosa tan fácil. Pero creemos que ese número los va a ayudar muchísimo a posicionarse un poco más. Lo mismo, ellos tienen muchos oficios que nosotros no hacemos en Colombia y la idea es con el SENA certificar esos oficios de tal manera que ellos puedan trabajar más, o sea, puedan trabajar mucho más fácilmente. Yo quería, ya ustedes saben esto, pero yo quería mostrarles la importancia del sistema de subsidio familiar. Durante el 2017, 627.595 empresas realizaron aportes al sistema familiar. En el 2018, el aumento ha sido de 4.1%, pero aquí hay un punto muy importante y es que solamente el 1% de las empresas son grandes y el resto son pymes, son micro, medianas y pequeñas empresas. Y allí es donde nosotros tenemos principalmente los problemas de informalidad. Informalidad que, como les dije, es del 85% en el campo y del 60.4% en la ciudad. Muy alto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el tema de la formalización? Primero, creemos que la formación tiene que ser multidimensional. ¿Y qué se ha hecho? Hay un tema que se llama formalidad empresarial, con las leyes que ustedes ven allí, y hay otro tema que se llama formalización laboral, con la red nacional de formalización y el monotributo, que también hay que hacerle algunos cambios. Uno de los principales mensajes de la OCDE, al cual se supone, pues, estamos ingresando, dice que Colombia tiene que aumentar su productividad. La productividad en Colombia lleva cinco años estancada, lo cual es muy grave. Muy grave, muy grave porque no hay generación de empleo, no hay más exportaciones, en fin, no muestra un grado de insatisfacción del empresariado en lo que está pasando. Entonces, es un tema muy delicado. Otro tema es que muchas veces la gente prefiere irse a lo informal, aunque sea menos salario. ¿Por qué? Porque dice que lo tiene siempre. No, en lo formal ellos les da, como que lo saquen. Pero en lo informal ellos dicen, aunque sea menos, tengo mi trabajito seguro. Gran error. Eso tenemos que corregirlo. Un tema muy grave, por no decir uno de los más graves en el tema de formalización, es que los colombianos, la flexibilidad en los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo en Colombia son absolutamente rígidos y realmente no permiten a personas que puedan trabajar cuatro horas. Por ejemplo, un muchacho que sale de la universidad a las cuatro y quiere trabajar hasta las ocho de la noche. Le toca hacerlo informalmente, porque Colombia no tiene pago de seguridad social por horas. Entonces, ese muchacho sale de su trabajo y lo atropella en un carro y no tiene que leer de nada. Y no puede comenzar a cotizar desde joven. Entonces, yo creo que ese es un tema que tenemos que mirar a fondo en la comisión de concertación, porque yo creo que esas personas tienen derecho a su seguridad. Una mamá que solamente puede trabajar en la mañana porque en la tarde tiene que atender a sus niños, tiene derecho a su pensión y a su seguridad social, proporcional a su trabajo. Hoy no lo da y como la gente, de todas maneras, tiene que trabajar. Lo que hace es que trabaja sin protección y vamos viendo una cantidad de adultos que van creciendo, se van envejeciendo sin ningún tipo de protección. Tenemos que ampliar eso respetando, por supuesto, siempre todos los derechos de los trabajadores, porque eso es principal. Pero el principal derecho de un trabajador es tener su pensión y su salud. Esos son los principales derechos de un trabajador, que les respeten su pensión y su salud. Además, pues, el buen trato, la libertad sindical y todo eso. El otro tema es que generar este tipo de empleos formales genera también la posibilidad de ampliar el número de personas en los sindicatos que hoy está estancado. Y los sindicatos, el país necesita de los sindicatos. Eso no hay la menor duda, pero tenemos que buscar la forma en que las personas que vayan a los sindicatos aumente. Como estamos hoy, no lo vamos a lograr. Y las personas que trabajan por hora también se pueden afiliar. Entonces, la idea es que esas personas que quieren trabajar por hora, lo mismo el teletrabajo, es que hay gente que cuida, los cuidadores no tienen manera de salir de la casa. Pero tienen derecho a trabajar y tienen derecho a tener su pensión y su salud. Una persona discapacitada. Entonces, resulta que sale a la calle en la silla de ruedas y en la puerta se cae. Es lo primero que le pasa. Por aquí nada está adaptado, muy poquito, a las sillas de ruedas. Y las rampas son así paradas. Y después, díganme cómo monta la silla de ruedas en el bus alimentador. Es imposible. Es imposible. Y no puede coger taxi todos los días. Hay que ampliarle la posibilidad a las personas con discapacidad que puedan trabajar desde su casa. Son personas que tienen su mente en perfecto estado. Son personas que quieren trabajar y que se merecen su pensión y se merecen su salud. Estamos convencidos que el subsidio familiar es un promotor de la equidad social. y que, como tal, en la formalización tiene mucho que ver. Porque saben que la única manera que se debe contratar es a través de la formalidad. Es decir, que nuestros trabajadores existan en la realidad. Porque hoy los informales, que son bastantes, 14 millones más o menos, no existen. No existen. Porque cuando uno no tiene ni salud ni pensión, está absolutamente desprotegido. Yo creo que ese es el punto más importante de la formalización. ¿Qué estrategias pensamos nosotros para aumentar el empleo? La ventanilla única, que ya se los dije. Estimular mucho más el programa de los 40.000 empleos, que también les comenté. El gobierno debe aumentar el porcentaje de los jóvenes empleados según el tamaño de la entidad. Esa es la ventanilla única de trámites. Nosotros tenemos dos ventanillas. Una ventanilla de trámites y una ventanilla única empresarial. Es decir, para que el empresario tenga acceso sin tanta tramitología a los temas del ministerio. Seguimos impulsando el primer empleo de Estado joven y los aprendices. El teletrabajo, como se los dije, es importantísimo. Hay gente que tiene que trabajar desde su casa. Colombia tiene un gran problema, como les comenté, con los cuidadores. Pero es tan grande el problema de los cuidadores, que es un tema hoy de importancia en la OIT. En Colombia, el porcentaje de personas en condición de discapacidad es altísimo. Es como del 8%. Eso es una barbaridad. Y son personas que también tienen derecho a tener futuro. Nosotros no tenemos ningún derecho a limitarles a ellos su trabajo y su capacidad de trabajar, de mostrar lo que saben y mejorarles su vida. Y además, que tengan salud. Es que muchos discapacitados están en el régimen subsidiado. Tenemos que meter muchas más personas en el régimen contributivo, porque si no, tampoco resisten las finanzas del gobierno. No existen. Lo mismo que para las pensiones. En la medida que nosotros vamos metiendo jóvenes, distintas formas de contratación, pueden los jóvenes y el sistema de pensiones recibir un poco más y asegurar más el futuro de las personas. Un tema que es muy importante en el tema de la formalización es el tema de adecuar los impuestos y las obligaciones en riesgos laborales y salud ocupacional según el tamaño de las empresas. No puede, no debe pagar igual una microempresa que una empresa grande. Es que no tiene sentido. Es un tema casi que de sentido común. Por eso, la mayoría de la informalidad está en las micro, pequeñas, medianas empresas. Porque no alcanzan a sostenerse con las obligaciones del Estado, pero quieren existir. Entonces, emplean informalmente. Los tributos deben estar de acuerdo con el tamaño, que sea una manera mucho más justa de distribuir el tema de los impuestos. Lo mismo el tema de riesgos laborales. Nosotros tenemos aquí riesgos laborales iguales para una costurera que para una empresa que produce carros. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de gente, de empresas micro, pequeñas y medianas, no cumplen. Es que no pueden cumplir. Entonces, hay que ayudarlas ajustando el sistema de riesgos laborales y salud ocupacional también a su tamaño y a su razón de ser. Que no puede ser que nosotros sigamos con esto de este tamaño. Como para darles un dato. En Colombia, las personas que son cafeteros y tienen recogedores de café, cuando el café se siembra en ladera, ladera que no es montaña, es ladera, pues necesitan un arnés los trabajadores. Por Dios. Si el árbol de café es casi de la talla de uno, la ladera no representa ningún problema. ¿En dónde va a enganchar el...? O sea, son una cantidad de cosas que es muy difícil para las empresas cumplirlas. Todo eso tenemos que adecuarlos a la situación. El otro tema es que tenemos que trabajar mucho más en las pensiones de invalidez y no dejar tanta gente en condición de incapacidad. Tenemos muy poquitos inválidos y muchos incapacitados. Eso no puede ser. Mire, en el año 2016 hubo 26 millones de días de incapacidad en Colombia. 26 millones de días. Es un número absurdo, pero no solamente eso, sino que quienes se enferman son los hombres de 20 a 29 años. ¡Qué ternura! Pero no solamente eso, sino que se enferman los lunes, ¿qué tal? Y fuera de eso, en junio y en diciembre, ¿qué enfermedad es esa? Hay que buscarle una cura. Esa enfermedad nos está causando una cantidad de incapacidades muy grande. O sea, ¿y qué pasa? Los empresarios han comenzado ya a no pararle bola a los verdaderos enfermos. Es un gran irrespeto con los compañeros que necesitan el tratamiento. No, eso es un acto realmente de una maldad inmensa con quien necesita el tratamiento. Ustedes dirán, pero es que todos tienen derechos. Sí, pero cuando una empresa tiene tres incapacitados con problemas graves, y en vez de 40 con todo tipo de problemas, incluyendo eso, lo que hace la empresa es que vean a ver qué hacen. Entonces, hay que tener un poco más de cuidado y respeto por quienes están enfermos. Es que hay muchas personas que están enfermas de verdad y enfermas graves. O sea, con eso no se juega. Yo ya les comenté sobre la flexibilización en el empleo por horas, especialmente para los jóvenes universitarios, para los cuidadores, para las mamás que no pueden salir de su casa. La formación rural. Tenemos que dar un impulso a la formación rural respetando su manera de vivir y su manera de trabajar. Un ordeñador, por ejemplo, trabaja tres horas en la mañana. Punto. Él no tiene por qué trabajar todo el día, no le corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Hoy trabaja informalmente porque su empleador decide no pagarle, porque como aquí la salud se paga es por mes. Y el señor de todas maneras tiene que trabajar. Entonces, le quitamos la posibilidad de salud y no de pensión, sino de BEPS a una persona que trabaja en el campo. Eso no es justo. Lo mismo estamos, por eso ahora mismo tenemos un proyecto de ley que no lo presentamos nosotros. Es importante decirlo, que no lo presentó el gobierno. Que se llama PISO mínimo de protección social. ¿Y cuál es la idea? Conseguirle a las personas del campo, porque es un tema para la ruralidad, sus BEPS y su salud. Que el empleador tenga la responsabilidad de cuidarlos y velar por las prestaciones sociales que ellos se merecen. Entonces, estamos bien. Ojalá eso salga adelante. Porque le permite a ellos tener salud que hoy no tienen, y fuera de eso les permite tener una vejez más segura. Porque lo que ellos ahorren, después se les da en la vejez. Yo, otro tema es la formación pertinente. ¿Qué tanta formación pertinente estamos dando nosotros a nuestros técnicos, a nuestros tecnólogos que realmente representan una fuerza laboral importantísima y que el mundo cada día va cambiando hacia que los técnicos y los tecnólogos son demasiado importantes? Entonces resulta que a veces les dan unas clases de soldadura cuando ya no existen esos aparatos. El muchacho sale absolutamente frustrado a buscar trabajo y no lo encuentra. Porque lo que le enseñaron a él, él no lo sabe. Entonces estamos haciendo una revisión y el tema de pertinencia. Por eso, yo envié una carta a los gobernadores y a los alcaldes de capitales en el sentido que tenemos que darle mucho más fuerza a las subcomisiones laborales y salariales en las regiones. ¿En qué sentido? Van a tener la misma participación de empresarios, gremios, trabajadores y gobierno. Pero la idea es que de allí también salga qué es lo que necesita la región. No, es que eso está diciendo desde Bogotá lo que necesita la región, es muy difícil. Y la gente no sabe, o sea, no. Y comienzan unas discusiones eternas sobre si se pesca así o se pesca esa. Yo creo que es importantísimo vincular a los gobernadores y a los alcaldes a estos proyectos de tal manera que ellos también estén comprometidos en generar empleo. Porque la obligación del gobierno es de todos, no solamente del gobierno nacional. O sea, tienen que generar empleo en las regiones y empleo de calidad, con prestaciones y salud. La productividad del país es un punto muy importante. Hay que subirla. Porque, como vamos, es muy difícil comenzar a empujar estos programas. Yo creo que la productividad es clave en la generación de empleo. La productividad es clave en el aumento de los ingresos de los trabajadores. La productividad es clave para que Colombia se vuelva un país realmente de talla mundial. Y pueda exportar muchas cosas que hoy no exporta. Creemos que ese tema es muy clave. Bueno, nosotros también, hablando ya del tema de las cajas, quiero decirles que, saliéndome un poco del tema ya de la formalización, que les dije qué es lo que nosotros como gobierno vamos a hacer, quería hacer algunas referencias al tema de las cajas de compensación familiar, ya que me dieron esta oportunidad. Lo primero, la superintendencia de subsidio familiar es un ente de inspección, vigilancia y control, no es legislador. No es legislador, ¿sí? Los legisladores son otros. Entonces, nosotros no podemos ir cada vez apretando más, apretando más la capacidad de acción de las cajas de compensación. ¿Qué pasa? Se quedan cantidades de recursos sin utilizar, mientras que hay tantas necesidades en la calle. Si es que no es si no salía aquí a la puerta. Entonces, nosotros tenemos, lo que sí hay que hacer es una auditoría de excelente calidad para que los recursos se utilicen como debe ser. Pero no puede uno buscar el muerto riva arriba. Porque eso no soluciona los problemas de las cajas. Lo que hay es que aflojar, aflojar las cajas y apretar nosotros desde el tema de la auditoría. Pero no legislar. Aquí no estamos nosotros para legislar, ni la superintendencia, ni el ministerio. La ocupación de legislar la tiene el Congreso de la República. Punto. Entonces, esa es una gran preocupación que han expresado empresarios y muchas cajas. Les quiero dar la tranquilidad que esto se habló con el presidente de la República y el presidente dijo, ¿cómo así que las tienen tan restringidas? Sí, presidente, cada día le sacan un control nuevo. Eso no puede ser. O sea, nosotros también tenemos que tener un poco de confianza en quienes trabajan con nosotros y como trabajan. Si no sirven, cámbienlo. ¿Sí? Eso es sencillísimo. Si la persona no sirve, cámbienla. Pero no podemos apretar la posibilidad. Por ejemplo, me contaban que dieron una cantidad de viviendas y colegios sin construir el año pasado. Imagínense. O sea, cuando este país clama por la vivienda, clama por tener colegios de mejor calidad. O sea, no puede ser que nosotros en el gobierno comencemos a cerrar los bolsillos de las cajas para causarle daño a la población y a los trabajadores. Porque es que a la gente de la caja no se le causa el daño. Él cumple la norma, pero se le causa daño a quien recibe los servicios. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que nuestra labor es hacer prevención, apoyar en la prevención lo que se les necesite. Y tener una auditoría fuerte para ver que los recursos se gasten como debe ser. Como toca en todas partes. Una auditoría, pero sobre todo el tema de los recursos. Cómo se gastan. Pero no inventando una cantidad de cosas que hemos encontrado que realmente no convienen. Nosotros tenemos algunas estrategias de fortalecimiento para el sistema de subsidio familiar. El tema del gobierno corporativo es fundamental, pero tenemos que revisarlo. Así como está, no funciona. Nosotros tenemos que revisar para hacer un tema más transparente, un tema más adecuado al tamaño de las cajas. Pero no podemos coger las cajas tampoco como instrumento político. Porque no lo son. Las cajas son para los trabajadores. Las cajas no son para la política. Y nosotros vamos a hacer ese trabajo, cuéstenos lo que nos cueste. Porque las cajas no son para los políticos. Y las juntas directivas están formadas por empresarios y trabajadores. Los políticos no caben ahí y no tienen derecho a nombrar miembros de la junta. No tienen. Y hoy resulta que sí. Que nombran. De todos los sectores. No, señor. Tanto los trabajadores como las que tienen que hacer respetar. Ellos son los que tienen que elegir sus designados para las juntas. ¿Quién dijo que tiene que ser un político? Por Dios. El político al fin, ¿qué les da? Al fin el político, ¿qué les da? Fuera a ustedes, dale los votos. Porque el político no les da nada a ustedes. ¿Sí me explico? O sea, no más. Hay que aprender a decir que no. Y las cajas, en un gran porcentaje, están politizadas. Y eso no se puede. También, ya lo dije, pero hay que tener una mejora en el proceso de designación y de elección de los miembros de los consejos. Porque es que nosotros necesitamos gente de calidad en los consejos. Que vaya a mejorar la caja. No a discutir. Ni a dividir. Esto es un tema de sumar. Esto no es un tema de dividir. El tema de sumar es respetar los derechos de todos los que están sentados ahí. Pero si nos vamos a poner en competencia para ver quién gana o quién pierde, estamos haciéndole un daño terrible a los trabajadores que se supone que son los que estamos defendiendo. Esa es la parte de la política que yo a veces no entiendo. Entonces, ellos a quién defienden si lo que votan son los trabajadores. Entonces, yo sí quiero que me ayuden denunciando el tema de la politiquería. Porque nosotros no podemos dejar que las cajas se desvíen de su sentido. La caja es una estrella, igual que el SENA en Colombia. No permitamos que las cajas se politicen. Ya lo mencioné, pero quería decirles que es importantísimo. Así como la superintendencia no puede legislar, nosotros tenemos que mejorar o ver cómo mejoramos la relación entre el gobierno y las cajas. De tal manera que sea una relación mucho más fluida y podamos resolver los problemas de manera más fácil. Es que las cosas uno puede solucionarlas. Uno a veces encuentra que en el gobierno a todos le decimos no. No se puede, no se puede, no se puede. Nada se puede. Eso no puede ser. Porque nosotros estamos trabajando para un grupo de personas que está allá esperando que nuestras acciones les beneficien en algo. Yo también creo que es importantísimo revisar, hacer una revisión minucida. de las cajas que hoy tienen problemas, por el bien de los trabajadores. Yo creo que las cajas que tienen problemas tenemos que revisarlas, ver cómo se pueden solucionar sus problemas, ponerlas al día y ver realmente cuáles son los problemas que tienen ellas para estar en esa situación. Eso me parece que es importantísimo. Yo quiero terminar ahí y decirles que en el Ministerio de Trabajo encuentran todo el apoyo para las cajas de compensación, que les agradezco mucho esta invitación y que espero verlos pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.